Salsas directas al corazón, salsas directas al corazón Fijay, 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 Fijay Enderson, Enderson Abriendo el baúl de la salsa Es presentado por Grabaciones Mix de Maturín Eras para mí lo más sublime y singular La fuente eterna del amor, mi gran pasión Para mí que la mano no tiene Como loco para soportar Lo poco que me hagas No, no aguanto más Quebrarte así En brazos de quien no te sabe amar Y hacer feliz Tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Me alegra sincera eres tú ¡Sí! 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 ¿Por qué? Que llegó el momento de separarnos Te olvidé ¡Sí! 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 Y no entender qué pasó, ¿por qué me dejaste? No te despiertes, amor, no quiero hacerte sufrir En su mirada encontré lo que nunca hubo Tal vez me viste a preocuparte por ti Pero el espíritu preparó tu amor ante mi amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed, cuando tu juego te alaga Yo voy a sentir que soy tu mejor amigo Es como volver a ser niño y sentirse perdido En mitad de la noche yo grito tu nombre y me dejas sin fin Esta tristeza se siente así Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo donde estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Directas al corazón, salsas directas al corazón Fijay, 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 Fijay Enderson Enderson Abriendo el baúl de la salsa Es presentado por Grabaciones Mix de Maturí Eras para mí lo más sublime y singular La fuente externa del amor Mi gran pasión En mitad de la noche Como loco Para soportar Como loco Que me quedas Música 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 Música